Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Y me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Pues al principio de mayo es muy lógico y muy sano para nuestra vida espiritual. Muy alentador que volvamos nuestros ojos a María. Todos los días podemos volver los ojos, pero la iglesia nos invita a dedicar un mes, no una octava o, pues no sé, una solemnidad, sino todo el mes. Es decir, atiende especialmente a ella que Dios ha mirado. Dios ha mirado, dice, Dios me ha mirado. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer lo que hizo Dios. Vamos a tratar de mirar a María, mirar más a María. Siempre la queremos mirar, pero este mes, pues especialmente. Eso es lo que ha hecho Dios y nosotros también queremos hacerlo. Dice San Juan de la Cruz, mirar Dios es amar Dios. La mirada de Dios es una mirada que llena de bienes, como que llena de gracia. Dios se ha fijado en ella, la ha colmado de gracia y María lo reconoce, no ha sido mérito mío. Esas maravillas que ha hecho Dios en mí, sino todo viene porque Dios me ha mirado. Ha mirado. Ha mirado a su esclava, aquella que no es nada. Y que lo es todo por la mirada de Dios, que es la que ha sido llenada de gracia. Entonces volvemos nosotros a los ojos. Y a Bé la ha mirado. El Padre Celestial la ha mirado para que sea la madre de su hijo y la ha colmado de bienes. Ya ve, el Dios que salva. Para contrastar, como dice el libro del Apocalipsis, ¿cómo se llama el enemigo? Se llama Apolión, uno de los nombres de Satanás. quiere decir el destructor, el devastador. Pues es lo que hace este Apolión. Y por contraste, decimos, ¿qué hace Yahvé? Yahvé salva. Ese es su oficio. Jesús salva. Dios que salva. Es el Salvador. Por eso invita a San Bernardo. Dice, mira a la estrella, mira a María. Y nosotros al mirarla, pues nos daremos cuenta de que ella está mirando a Dios. y nos damos cuenta de que es la totapulcara, la llena de gracia. Ella mira a Dios y ama a Dios. Y sigue mirando a Dios. Miraba a Jesús y aprendemos de su manera de mirar a Jesús, de mirar al niño Jesús o de mirar los misterios de la vida de Jesús. Y ahora está mirando permanentemente en la contemplación beatífica, ininterrumpidamente está mirando a Dios. Y nosotros vamos a tratar de aprender. Somos invitados a mirar como mira a María. Como María mira a Jesús. Y también, como Jesús mira a María. Si miramos a María, pues daremos cuenta de que todo su ser está vuelto hacia Dios o hacia esa mirada. Entonces nosotros miramos a María. Algo tan sencillo, tan sencillo y tan constante como puede ser. Mira mucho las imágenes de María. Mírala a ella. Mírala. Te va a traer muchos bienes. Esta costumbre tan bonita no es tan, pues, por un objeto decorativo. Las imágenes, tantas imágenes, en tantos lugares, en cada rincón. No solo en cada rincón, sino pues en cada plaza, en cada aula, en todas partes. Estamos llenos de imágenes. ¿Y qué me pasa cuando miro la imagen de María? Pues me pueden pasar muchas cosas. Me pasa que se me eleva como todo mi ser porque me doy cuenta de que yo también estoy hecho para lo divino. Como que me recuerda hacia dónde tengo que estar dirigiendo mi mirada. ¿Hacia dónde y de qué manera? ¿Cómo tengo que mirar? Pues mira como mira ella. Y, pues, ella nunca mira las cosas de Dios o nunca mira a Jesús con indiferencia o con frialdad o con distancia o con desapego o con, pues no sé, con rutina. Siempre lo mira pues llena de fe y llena de ilusión y llena de amor y llena de ternura llena de agradecimiento llena de felicidad porque está viendo aquel que la ha mirado a ella y que la ha llenado de gracia. Como se dice es una mirada envolvente es una mirada que, pues, que está involucrado todo su ser. Está mirando a su hijo así con todo su ser. Es decir, está contemplando una mirada contemplativa. Y entonces otra vez ella me dice pues te voy a enseñar a que tu vida interior evite siempre el riesgo de ser un simple moralismo. Un moralismo que diga bueno, yo tengo que portarme bien tengo que ser humilde tengo que trabajar tengo que no sé qué tengo que no sé cuánto. Y entonces habla de la vida cristiana aquí se llama una cosificación pues son cosas. Dice, no, no, no son cosas es una persona a la que tienes que estar viendo y no de cualquier manera sino aprendiendo de María cómo lo mira ella con los ojos de María o con el corazón de María contempla a Jesús como ella como un ser cercano y íntimo y amadísimo y no es algo que nosotros estemos pues inaugurando o inventando en la carta de Rosario Virginis María el Papa San Juan Pablo nos nos dice que este es como el secreto que podemos aprender de María cómo cómo vamos a mirar a Cristo cómo vamos a mirar los misterios de Cristo dice en el número 14 no se trata sólo de comprender las cosas que a él él ha enseñado sino de comprenderlo a él acá decimos pues voy a meditar sobre la humildad y entonces pues voy a a ver la humildad tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal pues es un moralismo eso te va a llevar a pues a hacer una especulación filosófica sobre la humildad como la pudo haber hecho Aristóteles que además no conocía la humildad porque los paganos no sabían que era una virtud tan importante pero cualquier otra virtud la laboriosidad sino es no comprenderlo a él comprenderlo a él comprender a la persona del Señor conocer el pues el conocimiento íntimo tener el conocimiento íntimo del Señor o sea cómo es y por qué lo hace y por qué es humilde por qué es humilde por qué tengo que ser humilde pues porque Jesús estaba totalmente sometido a su Padre porque es una regla del amor es una consecuencia del amor y él ama a su Padre y dice pues yo hago lo que mi Padre me ordena y entonces ya conozco a él lo conozco un poquito más a él y digo pues del amor a tu Padre viene tu profunda sujeción al Padre y ya estoy pues teniendo como la razón de una persona que yo aprendo porque es mi Maestro en esto de comprenderlo a él dice que Maestra más experta que María todas las madres son intuitivas con respecto a sus hijos tienen un sexto sentido de lo que les pasa y y María pues es la madre más intuitiva porque es la la llena de gracia la mejor de las madres si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo nadie como su madre puede introducirnos en el conocimiento profundo de su misterio pues yo no no acabo de pues meterme al sentimiento del corazón de Cristo pues ve a María y pregúntale si como es Jesús explícame este pasaje del Evangelio ayúdame a comprender este misterio mi papá dice cada misterio del Rosario vamos a contemplarlo desde el corazón de María porque es en nuestra escuela estás acostumbrándote a a mirarla y a a mirar su corazón y a que te dé lecciones de pues de cómo se ama y le preguntaré y María ¿y cómo es Jesús? háblame de Jesús cuéntame de Jesús usted me va a decir pues Jesús está lleno de amor está lleno de amor por ti Jesús Jesús tiene un corazón de amor infinito así es él no te lo digo por pues porque yo haya estudiado teología sino porque lo conozco porque lo llevé en mi seno porque lo he visto todos los días todos los días todas las mañanas y todas las tardes y en todas las comidas y en Egipto y en Nazaret y en Belén y después lo acompañaba aunque sea a distancia en su vida pública y escuchaba sus enseñanzas y y tenía muchas confidencias y y además pues el Espíritu Santo me iluminaba y me va a decir así es tú conócelo así no lo conozcas como de no sé como nada más de oídas no tengas un conocimiento impersonal haz tú también la experiencia un corazón de amor infinito y por lo tanto velo siempre comprensivo te entiende perfectamente lo que te pasa en cada momento no dudes porque pues así su corazón humano es sensible y como es Dios conoce hasta lo más profundo de tu ser y conoce pues todos tus miedos y y los comparte y además ha venido a a tomarlo sobre sí a hacer los suyos y por eso tiene una generosidad sin límites siempre te va a perdonar siempre te va a volver a recibir y y es así infinitamente misericordioso y es además amabilísimo es el señor de toda cortesía te va a tratar con una gran finura y es providente te va a ir cuidando y dando siempre en cada momento lo que necesitas es sapientísimo conoce perfectamente todos los misterios de la vida y de la muerte y del pasado y del presente y del futuro y y tú desde mí desde mi manera de mirarlo eh aprenderás de Jesús por eso el Papa dice hay que ir a la escuela de María ver mucho a María y y ver que María me me enseña a a ver a Jesús yo la veo a ella y ella lo ve a él y como que me mete en él recorrer con María dice las escenas del rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo para penetrar sus secretos para entender su mensaje cuántos rosarios voy a rezar en este mes pues muchos ojalá no solo los que reces tú sino los que ayudes a que tus amigas los recen es que no sé rezar bien el rosario pues te voy a dar un papelito y un escenario y para que aprendas lo voy a rezar contigo porque te voy a invitar a una romería ah que bueno y y voy a rezar pues los que rezo del día y voy a rezar otros muchos rosarios y quizá podré decir bueno y hay uno que reza especialmente bien reza especialmente bien pues el que constituye la norma de piedad y como voy a rezar bien ese rosario puedo decir que bien no lo voy a rezar nunca porque siempre voy a tener distracciones y voy a estar con mi limitación habitual pero si puedo como dice el papá recorrer con María las escenas del rosario para leer a Cristo entonces podré decir a ver pues cualquier misterio primer misterio luminoso Jesús es bautizado en el Jordán y María cómo contemplaría esa escena no sé si estaba o no estaba presente pero estaba estuviera o no estuviera presente lo contemplaría pues llena de conciencia de lo que está pasando es que en este momento va a empezar la la misión pública de mi hijo y acabo de tener un pues un desgarrón porque sé que ya no volverá conmigo y empezará su vida apostólica y tendrá esa nueva familia de los apóstoles de la iglesia ya no estará en la casa pero yo me adhiero plenamente a a ese designio del padre porque es la tarea que va a realizar mi hijo y yo estoy completamente de acuerdo y no 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 me no me quejo no me hay mamás que se quejan y hay por qué no sé qué y por qué te vas y por qué tienes esta vocación y por qué ella no se quejaba desde que su hijo le dijo por qué me buscaban si yo debo ocuparme en las cosas de mi padre pues ella meditó esas palabras y lógicamente ya se comportó completamente de acuerdo con esas palabras y ahora está siendo la primera que lo acompaña en la redención y está admirada de ver el testimonio que el padre y el espíritu santo dan de su hijo y y está pues diciendo yo voy contigo estoy completamente contigo en en el arranque de tu vida pública desde mi lugar desde la distancia muchas veces desde la oración que puedo estar metida en Dios haciendo por ti yo estoy recorriendo con María ese misterio y después voy a recorrer con María ese misterio de Caná donde ella interviene de manera tan directa y y podré pensar muchas cosas podré sacar muchos aspectos entre otros decir bueno si tú descubriste una necesidad y y tu hijo te dijo que no pero sabías que te iba a decir que sí tú lo conoces muy bien y y enseñame más de Jesús como a lo mejor al principio yo le pido algo y no me lo concede pero sé que sí me lo quiere dar pero quiere que insista y ayúdame a pedirle aquello que a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta porque tú adivinas la necesidad de los novios antes de que te lo pidieran y entonces estoy yendo a la escuela de María porque la estoy mirando ella es maestra incomparable y pues sí pues sí enseñame a mirar cada misterio de la vida de Jesús o enseñame a mirar la Eucaristía yo no puedo mirar la Eucaristía nada más con mi corazón quién sabe si la mire bien si la aprecio bien si mira mucho a María te enseñará a saber mirar a Dios y voy a contemplar pues no sé la exposición al Santísimo o la vela Eucarística o el viernes primero entonces que me está ayudando o sea si yo miro a María hay una cosa buenísima que es ya no me voy a estar viendo a mí mismo es que me regreso siempre a verme y Dios me dice vela a ella para que siempre tengas altura y no cualquier altura sino una altura la mayor que se puede tener sobre la tierra porque no hay nadie que haya sido creado pues tan santo como María no hay otro corazón como el de ella y te dice pues tú eres de ahí tú no eres de la tierra tú no eres del mundo tú no eres de la moral de mínimos tú no eres pues alguien que está simplemente cumpliendo unas virtudes sino que está siempre diciendo mírala y entonces te vas para arriba te elevas te metes en Dios aprendes cómo se mira y tu mirada no será fría o no será indiferente o no será distante y lo mismo cuando digas pues voy a aprender de María a mirar al crucificado como lo miraba ella al pie de la cruz y entonces miro al crucificado y pues María me ayudará también a decir pues mira lo crucificado en cada misa cuánto necesito aprender a estar en misa de ella porque está en todas las misas y voy a meterla en mi misa y voy a tratar de pues que me esté dando como lecciones en la misa de hoy en la de mañana y en la de todos los días de este mes y en la de toda mi vida y efectivamente entonces tendré esa moral de máximos y dice mira lo único que importa ¿qué vas a hacer en este mes de mayo? pues mirar a María ¿nada más? ah ¿cómo que nada más? nada menos todo lo que me va a enseñar toda la altura a la que me va a llevar ¿y por qué lo vas a mirar? pues porque Dios la ha mirado y ella es muy consciente o sea yo yo no soy absolutamente nada todo me lo ha dado la mirada de Dios Él ha puesto sobre mí su mirada y además pues si la miro mucho la querré mucho la sentí muy cerca me ayudará mucho me quitará mis miedos otro día alguien nos decía que pues ya se los contaron pero que un sacerdote un vicario estuvo en Roma y le dio el círculo don Mariano fácil y les decía el padre no sé una pregunta del círculo en qué momento les decía tenemos que lograr tener con Jesús una intimidad mayor que la de Juan y reclina su cabeza en el pecho de Jesús se aclara y cómo es posible yo tú tenemos que lograr más que Juan sí, sí más que Juan no, pues cómo sí, Juan el discípulo amado el el gran teólogo que escribe el cuarto evangelio y las cartas y el apocalipsis bueno, tú más que Juan tú no tienes límite más que María no, eso sí no vas a poder porque porque ella está llena de gracia pero si la miras mucho pues ella te va llevando más cerca a sus modos y si te va a ayudar a que tengas más intimidad que Juan a que tengas más vida contemplativa que Juan a que comprendas mejor los sentimientos del corazón de Cristo que Juan o que San Pablo tengo en mi corazón los mismos sentimientos del corazón de Cristo ya no soy yo el que vivo sino es Cristo quien vive en mí y si pues es que me está llamando una santidad muy alta sí, sí te está llamando una santidad ¿qué no sabías? pues ¿cómo le hago? pues por lo pronto en mayo mira a María ya en junio a lo mejor vas a ver el corazón de Jesús ajá el corazón de Jesús desde María y ya más en junio voy a a celebrar la fiesta del sagrado corazón y del corazón de María que están juntas como diciendo no se separan acaban siendo un solo corazón y ahí podrán salir muchas cosas que qué bonito que diga voy a hacer un apostolado más mariano voy a hacer que la gente ame más a María o que aprenda a rezar el rosario o siempre te le voy a dar una estampita ya una estampita ya pues ¿cuánto vale una estampita? pues vale cincuenta centavos bueno pues cincuenta centavos si van a poder ver a María mira ponla ahí entre tus libros en tus cuadernos o pégala en tu mochila o en tu iPad o en tu donde quieras o a lo mejor baja una imagen de María a tu pantalla y ahí la tienes ahí tú que estás viendo todo el día Facebook pues por lo menos ponla de fondo de pantalla para que esté acordando que la tienes que mirar a ella que es la que realmente importa que mires que no mires pura simpleza sino que mires aquella que te está elevando que te está subiendo un apostolado mariano o voy a buscar pensar más en María o leer más cosas sobre María voy a consagrarme a ella ayer veíamos una película de San José María con sacerdotes en Tajamar y decía yo sigo diciendo las mismas oraciones que aprendí de mi madre y empezó a rezar la de oh señora mía madre mía y así un montón de sacerdotes unos bien viejos sacerdotes que ya van a estar todos muertos por supuesto porque ya fue hace un montón de años y decía yo todos los días rezo esta oración que me decía mi madre que es una oración de consagración a María voy a hacerlo todo por María con María en María desde María en una unión de corazones decía oh madre madre que sea la nuestra como la tuya la alegría de estar con él y de mirarlo la alegría de mirarlo como lo miras tú pues la invitación que nos hace ahora en este mes porque dice María me ha mirado Dios me ha mirado y al mirarme me colmó de bien y pues a Dios la miro y a mí también me colmo de bien y tendremos la ilusión de decir será un mes pues de grandes gracias y muchos frutos para mi vida interior y de muchos frutos en el apostolado gracias